¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de la Tierra Media Sombras de Guerra. El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior y me acabo de encontrar un pequeño cadáver aquí. De una persona que me va a dar información acerca de los capitanes que no conozco. A ver, este ya lo tengo. Vamos a sacar información de... Miren, ahorita estamos en esta tierra donde está el Rey Brujo porque nos tenemos que encargar de él, pero me temo que no tengo el nivel suficiente todavía para hacerlo. Así que mientras vamos desglosando el camino hacia ese sitio, yo tengo que ir ganando experiencia. Ahorita soy nivel 32, digo, no está nada mal el nivel 32, pero todavía falta. Mientras llegamos a nuestro objetivo, como siempre, muchas gracias a todos los que apoyan dejando su like en la serie. Sigan dejando ese like y ese apoyo para que subamos un siguiente capítulo de Sombras de Guerra y podamos subir la serie de principio a fin. También les recuerdo de darle a la campanita de las notificaciones para que les llegue la notificación cada vez que subimos nuevo video a YouTube. No se lo vayan a perder, no se los pierdan. Yo aquí me bajo, esta es mi bajada. Encárgate de todos, Grau. Tú defiendes... Mira, le brillan las patas, válgame. Le brillan las patas, válgame. Defiéndeme, defiéndeme. Yo aquí voy a entrar a la misión. La torre de brujería. Perdimos la ciudad y el rey brujo se apoderó de la palantir. Ve a investigar. El rey brujo se apoderó de la maldita palantir. ¿Se acuerdan qué es la palantir? La magia oscura infesta lo más profundo de la ciudad. Ya no es Minas Ithil. Se convirtió en Minas Morgon. Rastrea a un Nazgul hasta aquí, luego de expulsarlo de la cueva de ella a la araña. Vino a lamer sus heridas. Lo único que hicimos fue alejarlo. No bajes la guardia. Hacía rato que no veíamos a esta chica. Podibilidad para rastrear a los Nazgul. Otro regalo de Galadriel. Un regalo. Esa es una forma de verlo. Estamos aquí por la palantir. Es lo único que importa. ¿Cómo puede estar avanzando tan rápido si va agachadita? ¿Cómo puede avanzar tan rápido si va agachadita? ¿Ya me vieron? ¿Ya me cacharon? No, no, no. Nadie me ha visto. Domina a 15 orcos. Tengo que dominar a 15 orcos. Es como que un objetivo secundario. Ok, ok, ok. Vamos a empezar con esto. Vamos a ver si podemos dominar a los 15 orcos. Este anillo no es una recompensa. Es su destrucción. Vamos, vamos. Aquí está el número 3. Y luego de este lado está el número 4. Esto va a ser muy cansado. Tener que dominar a 15 orcos. Ahí voy, ahí voy. Ya, este era el último. Ya, ya voy para allá, ya voy para allá, ya voy para allá, ya voy para allá. No te apartes demasiado. No debemos... Ya voy subiendo, ya voy subiendo. Ya, objetivo completado. 15 de 15 y llevo un montón de orcos conmigo. Ah, mira, de hecho aquí había. De haberlo sabido desde el principio, todo habría sido tan diferente. Todo habría sido tan distinto. Pero no. Ni pepe. ¿Cuánto a que lo domino antes de que lo maten? ¿Eh? ¿Qué les dije? ¿Y recuperé mi salud? La salud que me ven quitado. Ahora sí podemos avanzar. Listo. 15 de 15 podemos seguir avanzando a el Tariel para ver ahora sí a dónde es que nos lleva. ¿A dónde carambas nos estás llevando, mona? ¿A dónde? Híjole, no alcancé a matar al otro. Bueno. Que se encarguen mis otros orcos, ¿no? Creo que es el arco. Creo que el arco que ella tiene es el arco de... Ay, ¿cómo se llamaba el mono este? Ya, ya no importa. Creo que ya ni siquiera importa. La verdad. ¿Qué hubo? Oh, ese desgraciado. Cómo me cae mal. Congélense todos. Ah, no. De hecho, se queman. Pensé que se congelaban, pero no. Resulta que se queman. Y quemé hasta los míos. Chale. Tanto trabajo que me costó. Dominarlos y todo para que al final yo los chamuscara. Yo mismo los serví en barbacoa. Eso no se hace, Talion. Eso no se hace. Vamos, 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 vamos. ¿Hasta dónde tenemos que ir? Digo. No es que ya me haya cansado, pero... Destruir a los Nazgul para siempre. Debe haber una manera. Si la hay, aún no la he encontrado. Quédate a mi lado, montarás. Y te mostraré cómo es un espectro del anillo. Los Nazgul son los espectros esos de... Del Rey Brujo. Esos meros. Eso es su idea. El Rey Brujo tomó posesión de esta ciudad. Y ahora te poseerá. Ese es un Nazgul. Para quienes no lo conocían. Para quienes no lo conocían. Estoy maldito. Estoy maldito. Estoy maldito. Nos robó a nuestros seguidores. Vamos, vamos. Nos robó a nuestros seguidores. Desgraciado. Bien. Síguele. Tú síguele dando. Tú síguele dando. Híjole. Ya me torcieron. Tiene demasiados... Tiene demasiados... Todos los que yo había llevado conmigo... Valieron chis. Todos los que yo llevaba conmigo valieron chis. Hay que estar atentos para cuando el mono este se teletransporte. ¡Allá vas! Chamúsquense todos. Chamúsquense todos. Sí le bajo. Sí le bajo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Uy! ¡Quítate! ¡Ah! Sí, sí me había quitado. Chapa. Sí, chapa. Yo sí me había quitado. Pero bueno. ¿Qué sí le va a hacer? ¿La luz de quién? Ya me mataron, caramba. ¿La luz de quién decías? Porque ya me... Ya me reventaron. Es que el mono este se mueve muy... Muy loco. Se mueve muy, muy loco. Necesito... ¡Ah! Necesito hacerle focus a él. Pero lo malo es que sus malditos sirvientes no me dejan tranquilo. Entonces... No puedo hacerle el focus bien. Ya se largó. Ya se largó. Ahora yo me voy. Eso. Me quito. A estos. Los chamusco. Para que no estén fregando. Ya con eso... Tengo el camino libre por un rato. Bien. Ok, ok, ok. Pues... ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! Pero ya estoy bien concentrado. La verdad no tengo chance de hacerle caso a la monja. ¡Ahí va! ¡Todos quemados! Para que no estén molestando. ¡Qué bueno que tengo esa habilidad! Porque si no, todo sería más complicado. ¡Bien! Bien. ¡Ah! Me maldijo otra vez el infeliz y ya me mató. Ahora sí ya estoy bien muerto. Ahora sí ya estoy bien muerto. Talion, la luz de Galadriel nos protegerá. Sí, sí, sí. Lo que digas. Tal vez... Y lo que pasa es que no tengo el nivel suficiente. Más bien necesito de más concentración. A ver, si en esta me quedo... Si en esta me quedo medio callado es porque... Porque estoy concentrado, ¿no? Y se ocupa. Y se ocupa para poder pelear contra un espíritu. Es que estoy peleando contra un espíritu, digo. No puedo darme el lujo de estarme entreteniendo en otras cosas. O peleo contra el espíritu... O le pajareo. Híjole, no, ya valí. Ya valí, ya valí, ya valí. No, no es cierto. No, no es cierto. No valí. Pensaba yo que sí, pero no. Uy, lo agarré de espaldas. Bien, bien, bien. Agarrarlo de espaldas es buena. Bien. Bien. Híjole. Híjole. Híjole, me maldijo. Me maldijo el muy infeliz. No puedo permitir que me maldigan. No puedo permitirlo. Vamos a agarrar un poquito de vida. Ahí está. Sí, porque es que la maldición me está... Me está quitando... Me está quitando vida poco a poco. Entonces, tengo que impedir que me maldigan. Y luego partírsela al Méndigo Espectro. Creo que sí, ¿eh? Nada más era cosa de medio concentrarse. Y ya con eso estoy bien. Si me concentro, con eso estoy bien. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Uy! Sí me alcancé a cubrir. Sí me alcancé a cubrir en el escudo. Muy apenas, pero lo logré. ¡Ah! ¿Qué hice? No, no manches, dude. La regué. La regué. La regué. Quítate, quítate. Bien. Bien. ¿Otra vez? Ya acaba de estar haciendo eso, mono. Bien. Ya le bajé más de la mitad de la vida. Muy bien. Creo que nada más era la clave de concentrarse. Y saber bien qué es lo que hace el Espectro. Hace mucho que no peleaba contra uno de ellos. Entonces... No me acordaba bien del todo qué era lo que hacía. ¿Sabes? No me acordaba bien del todo qué es lo que hacía este Espectro. Pero ya me acordé. Entonces ya puedo sonármelo más a gusto, más bonito. Más a gusto, más bonito. ¡No dejes que te atrape fuera de la luz! Ok. Ya. Listo. La luz de Galadriel es mejor que su magia corrupta. ¡Bien! Ya lo voy a matar. Ya casi se me muere. Voy a absorberle la vida a este. Porque me hace falta un poquito. No me dio. No me dio. Lo esquivé. Lo esquivé. Lo esquivé. ¡Dale! Unos espadazos. Unos buenos. Ya se muere, ya se muere, ya se muere. Está doblegado. Lo puedo. Lo puedo. Lo puedo. ¡Ah, carajo! Yo también puedo, ¿sabes? Ahí está. ¿Muerto? ¡Bien! ¡Cállese! ¡Oh! ¿Le puedo sacar información? Mira, el buen Kele. El buen Kele Brimbo. Forjando sus cosas, ¿no? Como siempre. ¿Qué es esto? El señor oscuro. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡No, no, no, no! ¡Espérate! ¡Oh! ¿Qué recuerdo tan loco es ese? Se hizo viejo. ¿Qué es lo que le han hecho? Arrodíllense ante su rey. ¿Ajá? ¿Qué fue eso? ¿Obtuviste una visión? Sí. Ya lo entiendes. Fueron grandes hombres, pero cayeron ante el anillo de poder. Los anillos se diseñaron para someter a sus portadores. No comprendí muy tarde. Pero ahora, creé un anillo que es perfecto. Este es puro. ¿Puro en qué sentido? En que domina a los malos. Y a los buenos, los hace más buenos, como a mí. O sea, ese anillo. No, o sea, no entendí muy bien la visión. Estoy tratando todavía como que de descifrar qué es lo que vi porque salió como transformado en el Señor Oscuro. Y luego le dio el anillo al otro. Está bien rara la visión que tuvo el Talion, pero definitivamente está bien tenebrosa. Nuestro ejército. Ese ejército ya tengo, pero creo que no es suficiente. Vamos a ver qué otras misiones tenemos. Aquí mismo, en Minas Morgul. Estas ya no son de Minas Morgul. Minas Morgul. Minas Morgul. No, misiones de Minas Morgul ya no tengo. Tengo esta que es el ritual disponible en Sirith Ungol. El Tariel descubrió la ubicación. Esta, miren, esta es otra. Esta es otra misión con el Tariel, pero esto es en Sirith Ungol, así que vamos a tener que hacer un viaje a las tres. el problema de raíz de los enemigos. Mientras más nos acercamos, más cerca estamos a enfrentarnos a su amo. Una, dos, tres. Sirith Ungol. Nuestra misión con el Tariel está justo allí delante, no está muy lejos. Voy a ver si me puedo aventar un teletransporte. No hay con quién teletransportarme más que este mono, pues así que ni modo. No, de hecho veo uno allá. Veo uno de aquí al lado. Con ese me teletransporto y llego rápido. Uso a los monos para teletransportarme. Qué loco se oye eso, pero está bonito. Es la habilidad más bonita de este juego. Créanme que eso, el golpe de sombra se llama. Es la habilidad más bonita que tiene este juego. El Tariel descubrió la ubicación de un ritual de los Nazgul. Interrúmpelo para evitar que creen a más elegidos. Los elegidos son los espíritus son los espíritus como el que luché. Creo. No, los elegidos son los... Así es como son creados los elegidos. Pensé que serían más festivo. El Nazgul está completamente enfocado en el ritual. Es el momento perfecto para atacar. No, yo pensaba que los elegidos eran los Nazgul, pero no los... Sería prudente eliminarlos silenciosamente. Los confundí, perdonen ustedes. Yo los confundí. Vamos, dice que... Dice el Tariel que preferible sería matarlo sigilosamente. Lo malo es que a mí no se me da mucho el sigilo que digamos. Entonces, vamos a ver. Debilidades de este. Miedo a las ejecuciones. Ok. Debilidad de este. Mortalmente inflamable. Eso es fácil. Eso es fácil. Y este... Vulnerable al sigilo. Ok. En teoría se podría decir que es fácil. Pero... 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 ¿Qué hago con ellos? Si simplemente los reviento y ya. Este es vulnerable al sigilo. ¡Ah, ya me cacharon! ¡Ah, ya me cacharon! No. Es tu destino. Debes saberlo. No. Nunca nos detendremos ni con los elegidos ni contigo. No. No puedes resistirte al poder del rey brujo. Atrapémoslo. Ok. Oh, bueno. Oh, bueno. Parece que ya se cansaron de dar discursos. Parece que ya. Parece que sus discursos hasta aquí llegaron. Muy bien. El Tariel. A ver si... Ya me ayudas, eh. A ver si ya me ayudas. A ver si ya me ayudas. Vamos a darle a ese. La cabeza. La cabeza. Vale, no. Creo que voy a tener que trepar acá. Y voy a tener que reposicionarme de manera estratégica. De manera estratégica. ¿Cuál es la manera estratégica? Primero matar a este. Luego matar a ese. Luego matar a... No. A ese no se pudo. Ni Pepe. Ni Pepsi. Cuando no se puede, no se puede. Pero a este también. Es que los arqueros son los más castrosos. O sea, aquí... O te encargas de los arqueros o no vas a prosperar en la vida. Primero los arqueros. Aquel monos salió volando. No supe ni cómo. Pero bueno. Entonces, el Tariel está peleando contra aquel. Vamos a echarle una mano. A prueba de flechas, híjole. Bueno. Me teletransportaré con este. Y así lo hacemos. Oh. Lo mató el Tariel. No manches. El Tariel se reventó. Ah, ya. Cálmate. Cabezón este. Caíste mal. Estaba rodándome de carotazos como si fuera yo cualquier cosa. Óyeme. Ten respeto por el espectro. Digo, por la aparición del espectro. Ten respeto por la aparición, caray. Respétame. Respétame. Y yo te respeto a ti. ¿Mueres? Bien. Gracias. Vamos a darle una acuchilladita. Así. Y luego lo brincamos nuevamente. Otra vez. Así. O lo congelo simplemente. De un puñetazo. Bien. Y luego. Al suelo para que se chamusque. Quemado. Este es el que le tenía miedo a las explosiones. Salió volando bien bonito. Es el que le tenía miedo a las explosiones. Ya. Ya, pelo. Déjenme reviento a ese. Híjole. No tengo suficientes flechas. Ni modo. Ni modo. Ni modo. Tenemos que ir por más flechas. ¿De dónde sacaré más flechas? ¿Qué hacemos aquí? Si se puede saber. ¿Qué se supone que hacemos aquí? Domina tres arqueros con sigilo. Dice como objetivo secundario. Creo que no lo haré. Digo, no tengo tiempo para andar dominando con sigilo a nadie. Más que a este. A este sí, obviamente. Estos ya me cacharon. Así que. Creo que es momento de matarlos. ¡Uy! Zúmbale. No, 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 no. Puedo contra los dos, eh. Puedo contra los duques de casa. Híjole, no. Este sí me da. Sí me la está partiendo. Entre los dos le dé. ¡Qué batalla tan loca! Ya cuando sabes pelear contra él te puedes aventar un duelo contra los dos como si nada. ¡Vamos! Bien. Bien. ¡Adiós! Se quema. Y por favor, dime que con esa quemada se muere. Se muere. Ya. Este ya murió. El tercero de sus elegidos. ¿Quieres que se acabe la pelea ahora? ¿Cuando recién se estaba poniendo interesante? ¡No! Todavía no se termina esto, amigos. Desafío a la muerte. Híjole. Pero yo tengo mis métodos, ¿saben? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Qué mendigo tal! Estoy tratando de invocar a mis fuerzas maestras pero... ¡No sé! ¡No vienen! ¡No sé por qué no vienen! ¡Órale! ¡Órale! Lo mató uno de mis... Lo mató uno de mis monos. ¡Qué muero! ¡Yo inventé! Mechazo. No, no tengo flechas. Olvídenlo. ¡Bien! ¡Ah, ok! No, no es que lo haya matado uno de mis monos sino que llegó y le metió una tremenda y reverenda paliza. Eso fue lo que ocurrió nada más. Fue todo lo que pasó. ¡Se muere! ¡Ya! Sí, ya valió. ¡Adiósito! ¡Uh! ¡Uno menos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por favor! ¡Bien peleado! Pero esta no es la última batalla y no será el último ritual. ¡Ok! Yo sé que me amas, dímelo. Sé que me amas en secreto. Cuando una mujer se pone así de dura contigo es porque en realidad te ama. Las victorias serán de largo alcance tomamos la iniciativa ahora están forzados a defender llevar al enemigo a un rincón ¿no? Suelo hacerlo cuando se vuelven más peligrosos. Este se muere ese Karagor se muere quemado quemadito digo no es que yo odie a los Karagor pero ¡Uy! 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 Pero eso sí eso sí no me gustan para nada vámonos 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 me persiguen me persiguen vienen una tonelada de ellos pero ¿qué les pasa? Voy a subirme creo que ellos no pueden trepar ¿o sí? No me digas que sí trepan Nah no trepan ¡Ja ja! Vamos no pueden trepar Bueno lo que yo les quería enseñar es lo siguiente chequen aquí en el inventario si ustedes ven esto voy a entrar aquí y tengo estas que son como gemitas ¿las ven no? son como una especie de gemas ahora estas gemas tienen diferente nivel creo que ya se los había enseñado en otra ocasión pero si tú las fusionas puedes hacerlas de segundo nivel miren por ejemplo necesito tres de estas para hacer una de este nivel que es como de nivel 2 ¿no? que es más poderosa fusiono otras y tengo dos de estas y si esta la quito y... ¡ah caray! ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? si esta la quito ya tengo tres estas tres las fusiono y las convierto en una de nivel 3 ok esto está resultando bien esto está resultando muy muy bien y pongo esto acá y ya tengo mucho más daño del que tenía antes ahora otro pequeñísimo detalle es las de salud que son estas fusiono tres de salud para hacer esto y luego esto y luego esto tengo cinco de nivel 2 fusionamos tres para hacer una de estas y... híjole pues ya nada más me alcanzó para una nada más me alcanzó para una ojalá me hubiera alcanzado para más pero... pero no me hace falta una de estas más y ya puedo hacerla de siguiente nivel bueno pensé que podría ser más que eso pero resulta que siempre no ahora las armas que hemos obtenido se ven medias locas esta es de nivel 31 pero sigue siendo igual de fuerte que la de nivel 29 legendaria recuerden que las armas legendarias siempre son más fuertes entonces pues si tienes armas legendarias aunque sean de nivel más bajo regularmente son más fuertes que las otras esto esta la puedo mejorar y la hago más fuerte bien capucha capucha más fuerte de los anillos hace mucho que no obtengo anillos y este es un anillo nuevo nivel 27 vamos a equiparnos este bien y creo que ya con esto de armadura por ahora por ahora creo que la voy a hacer bastante pero bastante bien si algo me queda por hacer antes de despedir el episodio es sacar información acerca de los demás acerca de los demás capitanes y para eso vamos a necesitar de este gusano me va a dar la información que yo requiero y que yo necesito ahí está sacamos esto tembloroso huye aterrorizado al ver a un enemigo enfurecido la cosa es que yo no me enfurezco según yo yo no me enfurezco como le hago como le hago si yo no me enfurezco como le puedo hacer para para asustar a esa gente no tengo ni la menor idea igual si saben ustedes me lo dicen en los comentarios porque yo no sé como asustar a los que le tienen miedo a los enemigos enfurecidos que yo sea patalio no se pone a gritar y a decir estoy enojado no 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 lo hace al menos yo nunca lo he hecho vamos por este bien uno más uno más a la lista sacamos información de este de abajo moj la leyenda alimento de bestias miedo a las moscas dañado por ataques a distancia perfecto creo que ya con esa información es suficiente por ahora yo por aquí voy a dejar el episodio del día de hoy espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de dejar su like dejen su comentario aquí en la parte de abajo ya saben que esto el cantante llegó todos se regocijan lo veo en sus rostros sus cuerpos lo cobijan ok lo que usted diga señor lo que usted diga recuerden que dejar su like en la parte de abajo es totalmente gratis yo por el día de hoy me tengo que despedir este desgraciado no patalio que haces bájate caray salgo bien chihuahuas cabeza 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 volveremos a encontrarnos en retirada estaré preparado y tú serás asesinado ¿crees que te voy a dejar escapar tan fácil mono? no 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 amigos yo me despido y nos vemos la próxima chao recuerden darle a la campanita que está aquí en la parte de abajo del video para que les lleguen las notificaciones de los nuevos episodios de sombras de guerra y de los demás gameplays por qué no por qué no vamos a dominar a este vamos a dominar a dominar a este bien 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 reclutar tú te unirás a mí la canción del cantante jamás terminará ya vete largo de mi vista cantantito es bien miedoso de hecho no sé ni para qué lo dominé pero de algo me ha de servir en algún momento no de algo ha de ser muy útil muérete andar de molesto chihuahuas gente molesta ella ella no no despertar no despertar